Buenas figuras las que hemos podido ver en las últimas sesiones en Yastel, que confirma la solidez del soporte de los 10 euros, pues se ha girado con volumen tras acercarse en las últimas sesiones. Para las próximas jornadas estaremos muy atentos a un ataque a la resistencia de los 10,87 euros. La superación de este nivel de precio sería la primera señal para que viéramos la final de la tendencia lateral en la que viene moviendo la compañía desde hace más de tres meses. Se confirmaría la continuación de la tendencia alcista del medio y largo plazo tras la superación de la resistencia de los 11,50 euros, máximos anuales alcanzados el pasado mes de mayo. La superación de este nivel de precios nos haría pensar tranquilamente en la continuación de las subidas hasta el nivel de los 13 euros.